UPE es una aplicación que construimos para ayudar a las mascotas perdidas a encontrar sus hogares de una forma social, rápida y segura. Estábamos desarrollando aplicaciones móviles y sufrimos el importunio de perder una mascota. Pusimos cartelitos en Facebook, en las tiendas de mascotas y no pudimos encontrar la mascotica. Entonces empezamos a pensar cómo generar un pánico, un botón de pánico para que yo pueda alertarle a todos mis amigos rápido que se me perdió. Ella es Macarena. Macarena tiene un collar con una placa. Esa placa tiene un código QR guardado. Eso quiere decir que cualquiera, por ejemplo, un veterinario, si escaneara el código QR de la medallita, puede ver la información en cualquier momento en tiempo real. Foto, cómo se llama, quién es el propietario, el correo, la información de contacto como el celular, cuándo fue vacunada, cuándo fue desparasitada, si esa vacuna tenía antirrabia o no. Entonces, con el código QR, en la plaquita, pudimos detectar que al momento de ser leída, como puede ser leída desde cualquier smartphone, desde ahí yo puedo tomar la localización de la persona en el momento que es leída el código QR para así saber dónde está mi mascota. Ahí mismo que he leído la placa, le podemos enviar un correo electrónico al propietario diciéndole, vea, acaba de ser leída la placa, este es el mapa de Google con el punto exacto donde fue leída. O sea, por acá está su mascota, si usted no está con ella, en el caso de que esté perdido, si usted está con ella, igual le va a llegar un correo de notificación. Para construir el perfil de la mascota es gratis, ¿cierto? El servicio es completamente gratuito. Si quieres crear ahí tu perfil, simplemente vas a upet.co, te registras y registras la mascota. En el momento en que la reportes como pérdida en la plataforma, se le envía una alerta de pérdida a todos los integrantes de la comunidad. Adicional, puedes adquirir una placa aquí en Max Puffis, ¿cierto? O a través de www.upet.co, la activas y ya tu mascota queda vinculada con una placa QR linkeada a ese perfil público de la mascota que ya le creaste. Venimos en la parte de educación de los usuarios. ¿Por qué? Porque mucha gente desconfiaba de si el sistema servía o no y se empezaron a emitir falsas alarmas de pérdida. Y llamábamos a las personas, a nosotros nos notifican inmediatamente cuando la mascota se pierde y las llamábamos y nos decían, no, estaba probando si sí funcionaba o no. En este momento, pues tenemos 235 placas activas en este momento. Ya somos más de 1.300 usuarios en la plataforma, lo cual también nos han ayudado a retroalimentar pues mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!